Bentley nació en 1919 como fabricante de motores de aviones para la Primera Guerra Mundial y hoy en día se ha convertido en uno de los fabricantes de coches de lujo más importantes y más conocidos del mundo. Hoy tenemos con nosotros este Bentayga Hybrid, el primer híbrido enchufable de la marca y bueno, en la fiebre de los SUV y de los híbridos enchufables, pues como vemos, Bentley se ha sumado a esta fiebre con un coche de 5,1 metros de largo, 1,7 de alto, 2 metros de ancho. Es un coche muy grande, muy lujoso, así que vamos a conocerlo un poquito más. El Bentley Bentayga se puede adquirir con opciones de 4, 5 o 7 plazas. Este modelo concretamente es de 5 plazas, es el híbrido enchufable como habíamos dicho y tenemos 4 versiones disponibles, el V8 y el S de 549 caballos, el W12 de 635 que es el más deportivo de la marca y este híbrido enchufable de 449 caballos. Es el menos potente como vemos, pero es una potencia que realmente se nota cuando queremos apretar un poquito más de la cuenta. Tenemos por aquí fuera muchos cambios respecto al modelo de 2016, sobre todo los vemos en esta parrilla delantera, muy imponente la verdad, se ve todo tipo de detalles, todo tipo de lujo, incluso en los nuevos faros LED que tenemos aquí, pues tienen incluso esos detalles como abrillantados, como de diamante, que incluso cuando las luces no están encendidas como ahora, pues hace un efecto como si estuviesen encendidas. Tenemos este paragolpes de nuevo diseño y sobre todo lo que destaca en esta parrilla delantera es esta parte aquí cromada que le da un toque de lujo muy característico de la marca. Si seguimos por aquí, por el lateral del coche, vemos que tiene estas llantas de 21 pulgadas y tiene aquí por ejemplo el logo Hybrid que lo distingue de sus hermanos de gama. Es un coche muy grande como vemos, como antes decíamos tiene 5,1 metros de largo y aquí tenemos otro detalle importante de diseño que nos dice que es la First Edition. Esta edición es concretamente la tope de gama del Hybrid, 250.000 euros vale este coche en concreto y si queremos hacernos con el coche menos equipado digamos de inicio de gama, de precios estaríamos hablando en unos 216.000 euros. ¿Quién los tuviera? Ya estamos aquí en la parte trasera de este Bentley Bentayga y es en la parte que más ha cambiado respecto a la versión de 2016. Vemos aquí lo primero, un nuevo diseño de los faros traseros con tecnología LED, algo más redondeados, más estilizados, para mi gusto algo pequeños pero que le dan bastante personalidad a esta parte trasera. También tenemos esta zona de diseño del portón trasero que la vemos mucho más amplia que la versión anterior, menos cuadrada y por supuesto nos tenemos que fijar también en las tomas de las salidas de escape porque le dan ese aire deportivo que tanto nos gusta y es que Bentley y aparte de ser una marca de lujo también es una marca con una personalidad deportiva histórica como sabemos. Vamos a conocer el maletero, un maletero de 480 litros de capacidad, 1.770 litros si abatimos la fila trasera de asientos y aquí es donde encontramos pues un poquito la pega de este coche y es que la capacidad del maletero como vemos aquí es donde va la rueda de repuesto y aquí es donde va los cables de carga de este vehículo. Así que tenemos este espacio un poquito comprometido si queremos hacer un viaje largo yo creo que si queremos llevar la fila de asientos delantera y trasera ocupada pues tendremos que dejar en casa esta rueda de repuesto para que podamos tener un buen espacio para las maletas. Así que de momento esta parte ya la hemos conocido un poquito más y ahora vamos a conocer algo más sobre la parte más eléctrica de este coche que recordemos es un híbrido enchufable. Ya que hemos conocido el maletero ahora vamos a esta parte de aquí que es otro de los puntos diferentes de este Ventaiga respecto a sus hermanos de gama y es que aquí tenemos la toma de carga para la batería de 17,3 kilovatios una batería que permite a este coche recorrer unos 39 kilómetros en modo 100% eléctrico es una cifra que varía según también la forma de conducir de cada persona los trayectos que hagamos si hacemos más por ciudad más por carretera pero en general que es una cifra que realmente sí que nos puede valer para nuestros recorridos del día a día hacerlos que casi todos en modo 100% eléctrico aquí ahora que tenemos la toma de carga vamos a hablar de los tiempos de recarga de este coche en un cargador doméstico pues podría tardar algo más de seis horas en completarse la carga así que si nos vamos a dormir a la mañana siguiente tendríamos nuestro coche cargado al 100% el máximo que admite es una carga a 7,2 kilovatios y en esta potencia máxima pues tendríamos el coche cargado en unas dos horas y media así que esta es la parte más técnica a nivel eléctrico pero ahora veremos algo más con la conducción ya estamos en el interior de este Ventaiga como veis todo este ambiente se respira un gran lujo los asientos son realmente cómodos yo hacía tiempo que no me sentaba en unos asientos tan cómodos en un coche y para viajes largos la verdad que es algo que viene muy bien también viene muy bien que los asientos sean calefactables y que tengan varios modos de masaje pues que relajan bastante la espalda la verdad no van nada mal tenemos todas estas texturas muy bien hiladas muy bien una combinación de colores muy buena y sobre todo también estos colores blancos pegan muy bien con estos cromados de toda esta parte delantera y con este reloj que le da un toque pues muy clásico no pero de lo clásico pasamos a la tecnología porque este coche incorpora una nueva pantalla de 10,9 pulgadas en esta nueva pantalla tenemos muchas funcionalidades del vehículo por ejemplo tenemos aquí el navegador un detalle navegador es que esta parte que tenemos en azul nos permite ver pues cuánto es el recorrido que podemos hacer en modo 100% eléctrico es lo que nos calcula el coche según la batería de la que dispongamos también tenemos nuevo cuadro de mandos digital y si alguno de vosotros tiene un volkswagen o un audi por ejemplo esta parte de botones les sonará el diseño porque son como los botones de los audi en este caso punto positivo que la parte donde se controla todos esos mandos de climatización sean físicos ya que para la conducción es mucho más cómodo y mucho más intuitivo hacerlo desde mandos físicos que de una pantalla o botones táctiles tenemos por aquí también muchos espacios como este para dejar el teléfono móvil que con carga inalámbrica y también tenemos que mencionar ya que hablamos del teléfono móvil que este coche incorpora android auto y apple car play pero de forma inalámbrica antes lo teníamos que hacer con cable también tenemos aquí un cenicero que yo la verdad si tuviese este coche no es un coche para fumar dentro porque es todo tan lujoso es todo tan bonito todo tan blanco que yo no me arriesgaría a fumar dentro pero bueno es una opción que quien lo quiera pues aquí la tenemos ya que estábamos hablando de los teléfonos móviles también tenemos que decir que cuando conectamos nuestro teléfono móvil y queremos poner música el sistema de audio es también espectacular tiene un sistema de audio premium de 20 altavoces de la marca naim que suena la verdad el sonido es muy envolvente tiene también opciones de personalización según el sonido como lo queramos regular y ahora a lo mejor no sé si os habréis fijado que tenemos aquí en el interior algo más de luminosidad y esto es porque tenemos este techo solar que recorre desde aquí hasta la parte trasera y como veis lo podemos abrir de forma electrónica desde esta parte de el puesto de conducción pero también veremos que se puede abrir también desde la parte de atrás y es que este coche también ha apostado mucho por la comodidad en la parte trasera porque aunque sea un gran coche para conducir un coche muy cómodo hay mucha gente pues que tiene chofer y que prefiere ir en la parte de atrás del ventre y que conduciéndolo como decíamos pues para la gente que tenga chofer y quiera ir en la parte de atrás pues oye este coche es una pasada a nivel de espacio mira del espacio que hay entre asiento delantero y las piernas también el espacio que tengo con el techo y pues vendría cuidado todo tipo de lujo y todo tipo de detalles a mí la verdad que con estas alfombrillas y con estas texturas me sabría mal subirme en este coche un día de lluvia después de haber pisado un charco tenemos por aquí detrás otra vez ceniceros no sé la verdad ese afán de ceniceros porque bueno quien quiera fumar en este coche dentro pues es libre de hacerlo pero yo como decía no lo haría tenemos por aquí también bastantes salidas de ventilación y por aquí bajo conexiones usb para los teléfonos móviles pero la parte más interesante de esta de esta trasera es que esta pantalla que vemos aquí es extraíble le damos a este botón sale la pantalla y cuando la cogemos pues desde esta parte trasera del vehículo podemos controlar muchas funciones del vehículo por un lado podemos controlar la climatización en ambos lados del interior tenemos también la configuración de los asientos calefactables y del aire que puede salir de los asientos tenemos también esta opción de que en el techo que tenemos aquí podamos cerrar los parasoles si vemos que nos está entrando mucha luz pero también regularlo hasta donde queramos porque si queremos pararlo aquí pues podemos hacerlo y volver a meterlo hacia adentro volvemos a la parte de inicio también podemos controlar la iluminación interior que este coche tiene bastantes tipos de iluminación interior y también pues ver parámetros del vehículo muy interesantes como a la velocidad que vamos actualmente el tiempo de viaje la distancia recorrida la hora o la temperatura así que bueno aquí detrás iremos bastante entretenidos si no vamos conduciendo y queremos que nos lleven la pantalla pues como veis es muy fácil volver a dejarla en el sitio donde estaba porque lleva un sistema de imanes pues que hace que no que no se nos caiga así que esto es un poquito los detalles del interior también tenemos estas cortinas que si nos da al sol son muy prácticas y estas luces pues que si por ejemplo queremos ir detrás vamos mirando algún papel vamos leyendo pues también van bastante bien así que esto es todo sobre el interior vamos a ver cómo va de conducción vamos a ponernos al volante de este ventley ventaiga hybrid bueno vamos a arrancar este ventley y aunque a muchos les parezca mentira no suena ese rugido del motor porque automáticamente cuando arranca si tenemos batería va en modo eléctrico así que el silencio es total cuando vamos a salir del aparcamiento como vemos este coche tiene la cámara de visión trasera tiene cámara de visión delantera y tiene cámara de 360 grados que desde arriba digamos de vista cenital podemos ver todos los movimientos del vehículo como decíamos arrancamos silencio y comodidad interior brutales en esta zona de la ciudad la verdad que la comodidad para conducir es muy grande y si salimos fuera de la ciudad pues se conectará cuando no tengamos batería ese modo híbrido que también es muy confortable en modo automático vemos que el coche va muy suave ven ley ha buscado sobre todo que la comodidad de sus ocupantes sea máxima y en esta zona en la que tenemos algunos pequeños baches pues la suspensión estamos en el modo confort hace que las encaremos de una forma muy suave tenemos varios modos de conducción tenemos el modo sport tenemos el modo confort custom tenemos el modo 100% eléctrico también un modo personalizable que podemos personalizar digamos desde la pantalla y tenemos que hablar sobre todo yo creo que del modo eléctrico en el sentido de lo que veníamos comentando de esa comodidad de ese silencio y de ese ahorro sobre todo porque al final pues este coche según los datos de la marca consume poco más de media de tres litros a los 100 es un consumo que la verdad varía mucho como decíamos antes con el consumo eléctrico al final varía mucho ese consumo de combustible según la conducción pero es verdad que cuando tenemos ese motor eléctrico que tenemos batería sí que el consumo es reducido pero si terminamos la batería y cogemos este coche con el motor de combustión estamos hablando de un coche de 5,2 toneladas de 449 caballos y el consumo se nos puede ir fácilmente a los 11 litros a los 100 por muy cara que esté la gasolina al final en un coche de 250 mil euros un consumo de 11 12 o 13 litros a los 100 pues al comprador de este Bentley Bentayga no creo que le importe mucho pero bueno es verdad que la conciencia ecológica está ahí y sí que podemos ir todos los días con cero emisiones conduciendo nuestro Bentley en este sentido también tenemos que hablar del modo Sport es un coche que con el modo Sport esos 449 caballos sí que van muy bien de salida en las aceleraciones y demás pero no es un coche para nada que esté preparado para hacerlo ir rápido en tramos de curvas para digamos para divertirnos al final estamos en un coche de 5,2 toneladas estamos en un coche de 5 metros de largo pesado grande y sobre todo que este coche está hecho como decíamos antes para que el conductor y los que van detrás estén muy cómodos entonces al final si a este coche le pedimos que nos dé esa garra deportiva esa agilidad no es recomendable que se la pidamos porque es que al final el coche pues está hecho para lo que está hecho si queremos buscar esa agilidad y esa deportividad tenemos que irnos a otro tipo de coches o a otro tipo de Bentley al final lo que haremos si queremos que este coche vaya más rápido queramos darles agilidad como decíamos antes es realmente ir incómodos y es lo que en verdad no queremos con este coche porque tendríamos que ir frenando y acelerando mucho pegando tirones y como decimos no es un coche hecho para esto aunque tenemos el modo Sport y si queremos hacer una arrancada acelerando muy fuerte pues sí que tendremos esas prestaciones en esta conducción urbana tenemos que destacar bueno tanto urbano como por carretera que este coche por supuesto pues tiene toda la tecnología disponible de sistemas de ayuda a la conducción de seguridad y demás tenemos disponible el asistente de corrección de salida de carril podemos tener también visión nocturna dándole a un botón que tenemos a nuestra izquierda del volante tenemos también el control de velocidad por radar y por supuesto pues también elementos como el control de bajada es un coche que como decíamos antes al estar pensado tanto para el confort si activamos todos estos sistemas de seguridad pues hará que tengamos que no estar tan pendientes de la carretera que siempre tenemos que estar pendientes pero ir mucho más relajados mucho más seguros y sobre todo disfrutando de tanto de este coche como todo el paquete que lleva pues de masaje de asientos calefactables del aire de los asientos de nuestro sistema de altavoces premium de 21 altavoces como decíamos antes cuando repasábamos el interior así que pues tanto para conducir como para ir de pasajero este coche es realmente una maravilla a nivel de confort a nivel de espacio y por supuesto a nivel de conducción también tenemos que decir que gran parte de la culpa de este confort del coche es como la marca ha trabajado el chasis y las suspensiones incluso las suspensiones podemos regular la altura desde dentro del propio vehículo con los ajustes que podemos hacer nosotros mismos según el recorrido que vayamos a hacer según nuestras necesidades así que hasta ese tipo de detalles ha cuidado Bentley para hacer un coche de lo más cómodo y confortable la dirección de este coche también es muy precisa también el cambio de marchas va muy suave sobre todo seguimos repitiendo la extrema suavidad de este vehículo pero es que es lo que sentimos cuando estamos al volante es un coche en el que vamos muy cómodos y con la dirección pues pasa lo mismo y también si queremos quitarnos ese cambio automático y utilizar nosotros un poquito las levas el tacto de las levas la verdad es que es excelente porque además algo que me gusta mucho de este coche es que las levas tienen ese tacto metálico que le dan un aire más deportivo porque hay coches que tenemos aquí en las levas un tacto más plastiquero digamos pero este tacto de las levas a mí la verdad que me gusta mucho y creo que es el que se merece un coche de esta talla al igual que todos los elementos que tenemos aquí alrededor nuestro también por cierto no lo hemos comentado antes tenemos Head-Up Display que ahora mismo no lo podréis ver pero digamos que en la parte del cristal desde el punto de vista del conductor pues tenemos indicadores muy interesantes como por ejemplo ahora la velocidad máxima de conducción ya que este coche pues también tiene detector de señales de tráfico terminamos nuestra andadura con el Bentley Bentayga híbrido enchufable si queremos un SUV grande, imponente, lujoso, deportivo y encima ecológico que este coche tiene etiqueta cero de la DGT este es nuestro coche, es el que tenemos que elegir eso sí, como decíamos al principio del vídeo debemos tener 250.000 euros para coger esta unidad tope de gama si queremos, si no llegamos a 250.000 pero tenemos 216.000 podemos hacernos con el inicial de la gama con este Bentley Bentayga híbrido enchufable pero bueno, como hemos dicho al principio quien los tuviera, un gran coche, un gran híbrido enchufable muy cómodo, así que lo hemos disfrutado muchísimo para quien se lo pueda comprar, enhorabuena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!